Así es la cosa de puro arequipenismo, nuestra tierra generosa, pa' los de acá y pa'l turismo. Oís como el unjo exclama su sentimiento y no arredra, oendo en radio el programa, sobre la chamba la piedra. Sobre la chamba la piedra, un programa dedicado al rescate y difusión de nuestra identidad arequipeña, con Don Anselmo Troncoso y Gómez Sánchez. En vida estoy viendo lo que mi hermano sembró, mi hermano sembró amor, sembró su paz, su cariño, a su patria, y muy especial donde nació Arequipa. Y le ha respondido una vez más Arequipa, y yo lo estoy viendo. Así es que yo soy la parte en vida, estoy viendo lo que José hubiera visto, pero él lo estoy viendo. Gracias a este pueblo y a su representante del equipo, el señor doctor Manuel Junquillén, que es gracias a él que José está acá. ¿Está cumpliendo el deseo de... Él quería llegar acá así, de esta forma, él no quería venir de otra forma, que en esa, así quiso que llegara. Está llegando, y murió maravillosamente bien, murió en paz, murió con un cáncer, pero tranquilo, sus pulmones se aguantaron, su corazón se apagó, pero no hubo efecto, murió en paz, o sea que fue aceptado, Dios perdonó a su pecado. Sobre la chamba la piedra. Yaraví. ¿Qué vas a hacer sin mí, cuando te encuentres sola? ¿Qué vas a hacer sin mí, que tanto te quería? ¿Qué vas a hacer sin mí, cuando llegue tu ocaso, y veas con tristeza, en tu vida el fracaso? ¿Qué vas a hacer sin mí, tu razón de vivir ya no tendrá sentido? Sé que lamentarás y sé que sufrirás por haberme perdido. ¿Qué vas a hacer sin mí, si así tú lo has querido? No soy culpable, siempre te di cariño. ¿Qué vas a hacer sin mí, que fui tu piel a frigo, y nuestro amor de ayer, hoy quedó en el olvido? Sobre la chamba la piedra. Con don Anselmo Troncoso y Gómez Sánchez. Como inicio del programa, escuchábamos el testimonio vivo de don Víctor Dávalos Salazar, durante el cortejo fúnebre de su hermano José Santos Dávalos, aquí en la ciudad de Arequipa, que el pasado 22 de agosto del 2002, en los Estados Unidos de Norteamérica, partiría al lado del señor. Amigos, soy Carlos Cahuana Cuba, quien conjuntamente con don Isaac Yana en el sonido y control, don Anselmo Troncoso y Gómez Sánchez, llevaremos una nueva edición de su programa sobre la chamba la piedra, en un rendido tributo o homenaje, a la vida y obra del compositor y músico arequipeño, don José Santos Dávalos Salazar. Y nuestro amor de ayer, hoy quedó en el alemido. Sobre la chamba la piedra. Sobre la chamba la piedra. ¿Por qué lloras mujer? Ya no eres la chiquilla, aquella muñequita, que conoció una noche, de invierno en un café. Ya no eres la chiquilla, aquella muñequita, que conoció una noche, de invierno en un café. Pasemos por el parque, que la noche está bonita, el aire es muy fresco, y nos hará muy bien. Me contarás tus penas, yo te diré las envías, y si nos comprendemos, a ver buenas mujer. Sobre la chamba la piedra. Sobre la chamba la piedra. Sobre la chamba la piedra. Seguimos por la piedra. Y no te diré las ma表as que Sobre la chamba la piedra. Sobre la chamba la piedra. Pasemos por el parque, la noche está bonita, el aire es muy fresco y nos hará muy bien. Me contarás tus penas, yo te diré a las impías, y si nos comprendemos, amémonos mujer. Me contarás tus penas, yo te diré a las impías, y si nos comprendemos, amémonos mujer. Me busqué tanto, quería hablar contigo. Sobre la chamba la piedra ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando te encuentres sola, ¿qué vas a hacer sin mí? Que tanto te quería, ¿qué vas a hacer sin mí? Cuando llegue tu caso, y veas con tristeza, en tu vida el fracaso. Hablar de la historia musicalizada de Don José Santos Dávalos Salazar, es hablar de un pasado 1 de noviembre del año de 1922. Sus padres, Don Víctor Dávalos Pacheco y Doña Albina Salazar Riveros. Inicialmente, Don José, junto a su hermano Don Víctor, lograrían vivir en el populoso barrio de la Casa Rosada. Indudablemente, a la altura de la calle Víctor Lira, lo que antes se denominaba la calle Las Palmas, el padre de los Dávalos era conocido como el matalimeño. Pero, indudablemente, señor, señora, me estoy focalizando durante la década de los años 30. Ya al pasar los años, Don José Santos Dávalos Salazar lograría contraer matrimonio con la dama arequipeña Doña Blanca Velázquez de Dávalos, de la cual tuvieron 5 hijos, Don Carlos, Claudé, Percy, Miriam e Ivón. Esta última, que hoy en día se congratula en rescatar y difundir parte de la historia musical de los hermanos Dávalos en la página de Radio Fascinación y la página oficial de los hermanos Dávalos. Estamos rindiendo un tributo o homenaje a la vida y obra del compositor y músico arequipeño Don José Santos Dávalos Salazar en el programa Sobre la Chamba la Piedra. A ti llamas cariño, si tú nunca has querido, a ti llamas amor, si de él no sabes nada, a ti llamas cariño, a ti llamas amor, si tus besos los vendes, siempre el mejor postor. A ti llamas cariño, a ti llamas cariño, a ti llamas amor, si tus besos los vendes, siempre el mejor postor. No sabes querer, no sabes amar, vives para el placer, dime si no es verdad, si estoy en un error y deja de ese llanto. No te quedes callada, porque no eres sincera, a ti llamas cariño, a ti llamas amor, No te quedes callada, porque no eres sincera, a ti llamas cariño, a ti llamas amor. Sobre la Chamba la Piedra Sobre la Chamba la Piedra Si tú nunca has querido, a ti llamas amor, si de él no sabes nada, a ti llamas cariño, a ti llamas amor, Si tus besos los vendes, siempre el mejor postor. A ti llamas cariño, a ti llamas amor, si tu besos los vendes, siempre el mejor postor. Tú no sabes querer, tú no sabes querer, tú no sabes amar, vives para el placer, dime si no es verdad, si estoy en un error y deja de ese llanto. No te quedes callada, porque no eres sincera, a ti llamas cariño, a ti llamas amor. Sobre la Chamba la Piedra Sobre la Chamba la Piedra Sobre la Chamba la Piedra ¿Qué vas a hacer sin mí, cuando te encuentres sola? ¿Qué vas a hacer sin mí, que tanto te quería? ¿Qué vas a hacer sin mí, cuando llegue tu caso, y veas con tristeza, en tu vida el fracaso? ¿Qué vas a hacer sin mí, tu razón de vivir, ya no tendrá sentido? Sé que lamentarás, y sé que yo mirás, por haberme perdido. ¿Qué vas a hacer sin mí, si así tú lo has querido? No soy culpable, siempre te di cariño. Hacer una mirada retrospectiva a la vida y obra musical de Don José Dávalos, junto a su hermano Don Víctor, es hablar de toda una generación de genuinos intérpretes de nuestros aires musicales. Ya aquí, en la ciudad de Arequipa, debutaron en aquella legendaria radio Arequipa, cuando todavía funcionaba en el distrito de Miraflores. Recorrieron, pues, los auditorios de las emisoras Landa Continental, así como los diversos teatros y cines de los años 50, aquí en la ciudad de Arequipa. Se logra registrar en la historia musicalizada de Don Víctor y Don José Dávalos, que ellos hicieron una gira a lo largo de las ciudades de Juliaca, Apuno y Sicuani. Posteriormente, llegaron a la ciudad de Lima en el año de 1954, logrando participar en la fiesta de San Juan de las Pampas de Amancais, este con el hermoso vals Melgar de Don Benigno Bayón Farfán. O, indudablemente, actuaron también las radioemisoras Nacional, El Sol y La Crónica, y principales teatros capitalinos impregnaron sus voces en discos para los sellos Sonoradio, El Virrey y Yemsa. Estos hermosos valses que vamos difundiendo en el programa del arequipeñismo sobre la chamba, la piedra, pertenecen a la autoría de Don José Santos Dávalos Salazar. ¿Qué vas a hacer sin mí? Tu razón de vivir ya no tendrá sentido. Sé que lamentarás y sé que sufrirás por haberme perdido. O el hermoso vals Amémonos Mujer, Aquella Mascariño, El Guainito Solterito Señor, Porque Así Solito Vivo Mejor. O, indudablemente, el famoso tema Tormento Andino o el Carnaval de Arequipa, impregnándole la letra al legendario carnaval de Don Benigno Bayón Farfán. Y esa letra le pertenece a Don José Dávalos Salazar. Es innumerable los temas que indudablemente este músico arequipeño, compositor y segunda voz del afamado dueto de los hermanos Dávalos, hoy en día forma parte del patrimonio musical de Arequipa. Sobre la chamba latina Soy solterito, señor, y así solito vivo feliz, vivo feliz. Soy solterito, señor, y así solito vivo feliz, vivo feliz. No tengo quien me pregunte de dónde vienes, dónde has estado, ni que gritando me diga, te emborrachaste, sos sinvergüenza, fuera de aquí. No tengo quien me pregunte de dónde vienes, dónde has estado, ni que gritando me diga, te emborrachaste, sos sinvergüenza, fuera de aquí. Yo se lo digo, señor, es que así solito es mucho mejor, mucho mejor. Yo se lo digo, señor, es que así solito es mucho mejor, mucho mejor. Con mi guitarra cantando, no tengo preocupaciones, qué felicidad, soy como el ave que vuela, sin que nadie me detenga, qué dichoso soy. Con mi guitarra cantando, no tengo preocupaciones, qué felicidad, soy como el ave que vuela, sin que nadie me detenga, qué dichoso soy. Sobre la chamba la piedra Ahora, esto sí es gozar, todos a bailar, unos por aquí, otros por allá, que sigan la ronda, vamos a danzar, que ya la carana se quiere acabar. Ahora, esto sí es gozar, gozar, todos a bailar, unos por aquí, aquí, otros por allá, que sigan la ronda, vamos a danzar, que ya la carana se quiere acabar. Que sigan la ronda, vamos a danzar, que ya la carana se quiere acabar. Sobre la chamba la piedra Un programa dedicado al rescate y difusión de nuestra identidad arequipeña Con don Anselmo Troncoso y Gómez Sánchez Sí, por Radio Yarabí, Carlos Cahuana Cuba Realiza el más original programa Longo Todos los domingos Recuperación y conservación De nuestra identidad y fisonomía En aras de la cultura arequipeña Sobre la chamba la piedra No se lo pierda Sobre la chamba la piedra Todos cantemos, gocemos, por el carnaval Vamos a bailar, no te hagas rogar Que estoy muy enamorado, mi dulce manjar Y si tú quieres, cholita, te llevo al altar Vamos a bailar por el carnaval Nuestro hermoso ritmo que es tradicional Que viva Arequipa, mi tierra natal Y los carnavales que me hacen gozar Que lindo es mi mística y el guardián de mi ciudad Arequipa hermosa como tú, no hay otro igual Porque eres heroica y la cuna de Belgar De hombres de renombre, tradición y lealtad Vamos a bailar por el carnaval Nuestro hermoso ritmo que es tradicional Que viva Arequipa, mi tierra natal Y los carnavales que me hacen gozar Sobre la chamba la piedra Queridos amigos de Radio Yaraví Los saluda Ivón Dávalos de Saetone Quiero agradecer de manera muy especial Este cariñoso homenaje que están brindando A mi adorado padre, don José Santos Dávalos Salazar Segunda voz, segunda guitarra y compositor Del dúo Los Ávalos Conformado con mi muy querido tío Víctor Dávalos Gracias por este bello homenaje Al conmemorarse 19 años de su sensible partida Al encuentro de nuestro padre celestial Un 22 de agosto del año 2002 Mi agradecimiento a este programa Sobre la chamba la piedra Que conduce acertadamente Don Anselmo Troncoso y Gómez Sánchez Un carismático personaje Que por cierto es muy arequipeño Y quiero agradecer de manera muy especial A mi buen amigo Carlos Cahuana Cuba Carlitos mi agradecimiento va acompañado también De mis sinceras felicitaciones Y mi reconocimiento a esta maravillosa labor Que viene realizando durante tantos años Difundiendo las tradiciones arequipeñas Con un programa también documentado Y con excelentes entrevistas A destacados personajes de esta hermosa tierra Gracias por el homenaje a nuestro amado padre José Santos Dávalos Salazar Gracias porque siempre lo tienes presente El agradecimiento es a nombre de todos sus hijos Carlos, Claudette, Percy, Ivonne y Miriam Sus hijos políticos, sus nietos y sus bisnietos Nuestro padre José Santos Dávalos Salazar Vive siempre nuestros corazones Siempre Y su voz, cada vez que lo escuchamos Nos acaricia el alma Un abrazo fraterno, amigos de Radio Yaraví Que Dios los bendiga Vamos a bailar por el carnaval Nuestro hermoso ritmo que es tradicional Que vivarequipa mi tierra natal Y los carnavales que me hacen gozar Yaraví Sobre la chamba la piel Con la letra del carnaval de Arequipa De Don José Santos Dávalos Salazar Ingresamos a nuestro segundo segmento Del programa del arequipeñismo El poemario lonjo arequipeño El segmento va destinado a difundir Los dichos y hechos salvados del tiempo Y del viento De aquella arequipa cívica cuna De grandes personalidades De quienes con la lampa, la chicha Los picantes, los libros y fusiles Forjaron y moldieron El prestigio nacional e internacional Que hoy tiene Arequipa Don Anselmito Troncoso Aprovecharé pues Principiaran algunas coplas carnavalescas Guardadas en la torojma de mi cabeza Plante usted la oreja Vamos a plantar la oreja Y tomando atención a Don Anselmito Troncoso Y Gómez Sánchez Sobre la chamba la piel Estos carnavales ¿Quién inventaría? ¿Anselmo Troncoso? ¿Alegre estaría? Por arriba vienen por un empedrado Sacando candela como un condenado El año pasado con tanta guaragua Ahora este año con tremenda guagua A mi amor lo pintan con una sandilla A las buenas mozas Las de la campiña Campanas de caima Porque ya no suenan Porque ahora viven Almitas que penan Las de Mirajlores Por los callejones Arriba polleras Abajo calzones Las de Pau Carpata Tienen garrapatas A las ocho y media Les pican las patas Señoras o caballa Mi gallo es matrero Sus gallinas dicen Me han roto el agujero Apuje Ay pebe Ay usted don Carlos Carnaval traposo Que pronto te vais ¿Por qué no te quedas? Ocho días más Ahora es cuando alma mía Sobre la chamba la piel Todas las aves allá por los campos Cantan canciones de amor Unas alegres y otras muy tristes Que aumentan más mi dolor Dolor que llevo dentro del alma Desde que me abandonó La que quería La que por nunca podré olvidar Dolor que llevo dentro del alma Desde que me abandonó La que quería La que por nunca podré olvidar Contemplo a las estrellas Aumenta mi angustia Mirando a la luna Me pongo a cantar Las aves me responden No cantes hermano Que también tu canto Nos hace llorar Las flores con su aroma Perfume embriagador Así que yo me duerma Para soñar con ella Que desdichado soy Las flores con su aroma Perfume embriagador Así que yo me duerma Para soñar con ella Que desdichado soy Sobre la chamba La piel Nunca la veré Por donde andará En brazos de quien estará Porque lo que a piados Deje pobre ser Señor me colpita En la vida Nunca la veré Por donde andará En brazos de quien estará Porque lo que a piados Deje pobre ser Señor mejor quítame la vida Señor mejor quítame la vida Señor mejor quítame la vida Sobre la chamba la piedra Un programa dedicado al rescate Y difusión De nuestra identidad arequipeña Con don Anselmo Troncoso Y Gómez Sánchez Sobre la chamba la piedra Un programa dedicado al rescate Valoración Y difusión De nuestra identidad arequipeña Con don Anselmo Troncoso Y Gómez Sánchez Sobre la chamba la piedra Sobre la chamba la piedra Y Gómez Sánchez Y a esta hora de la mañana, con el piano de don José Linares Belso, ingresamos a nuestro último segmento del programa del arequipeñismo, la nueva canción arequipeña. Nuestro segmento de la nueva canción arequipeña es un rendido tributo o homenaje a los autores, compositores e intérpretes de los géneros de los yarabíes, las pampeñas, las marineras arequipeñas y en especial los valses del Valle del Chile, que en la actualidad mantienen y proyectan a través del tiempo el patrimonio musical de Arequipa. Con mi rendido tributo o homenaje, en especial desde el programa sobre la chamba a la piedra, el gran aporte musical que hiciera el doctor Jorge Vivanco Arenas con su agrupación Arequipa Show o como no lograr recordar también cada una de las presentaciones que hiciera el montonero arequipeño, en especial liderados por don Delford Cárdenas, su director musical artístico, en el distrito tradicional de Socavaya o el aporte musical de don Eduardo Lalo Apasa Rodríguez con su agrupación el trío Socavaya. Indudablemente infaltable en la ciudad de Arequipa, las voces femeninas de la señora Leslie Dávalos y la señorita María Antonieta Dávalos Bejarano, hija de los legendarios Víctor Dávalos Salazar, aquí en la ciudad de Arequipa. Indudablemente mi cordial y apreciado saludo para don Wilfredo Paredes Ruelas y su agrupación Los Matices de Caima. Y lo que viene a continuación en nuestro segmento, la nueva canción Arequipeña, es uno de los aportes musicales que le hiciera la familia de don Marcial Valdivia y su señora esposa Dianira, y la participación bucólica y bien melódica de sus hijos en un tema bien titulado Arequipa en tu día, como un rendido tributo o homenaje a los 481 años de Fundación Española de Arequipa. Le hacemos la entrega oficial de este gran aporte musical que nos dejaría don Marcial Valdivia, su esposa e hijos, en el programa del arequipeñismo sobre la chamba a la piedra. Sobre la chamba a la piedra, un programa dedicado al rescate y difusión de nuestra identidad arequipeña. Ha llegado el gran día. Hoy vamos a celebrar a la noble y generosa ciudad blanca Arequipa, hoy mi canto es para ti. En tu día. El gran día. Ha llegado el gran día. Hoy vamos a celebrar a la noble y generosa Ciudad blanca de equipa, hoy mi canto es para ti Tierra hermosa y prodigiosa, ilustre, digna y majestuosa De gente linda y ascendosa, una de héroes y valientes Eres la reina aquí en el sur Cultura viva, historia y modernidad Obra maestra, arquitectura colonial Sobre la chamba, la piel Tu himno es tan lindo, lindo, no hay otro igual Tu plaza es la más hermosa de mi Perú Eternas generaciones se lo harán Darán sus vidas perpetuamente como Belgar El misterio es buena, gloria, patrimonial Arequipa es revolución Cultura viva, historia y modernidad Obra maestra, arquitectura colonial Tu himno es tan lindo, lindo, no hay otro igual Tu plaza es la más hermosa de mi Perú Eternas generaciones se lo harán Eternas generaciones se lo harán Darán sus vidas perpetuamente como Belgar El misterio es buena, gloria, patrimonial Arequipa es revolución Sobre la chamba, la piel Ha llegado el gran día Hoy vamos a celebrar A la noble y generosa La ciudad blanca Ciudad blanca, Arequipa Hoy mi canto es para ti Tierra hermosa y prodigiosa Ilustre, digna y majestuosa Ilustre, digna y majestuosa De gente herida y hacendosa Luna de héroes y valientes Eres la reina aquí en el sur Cultura viva, historia y modernidad Obra maestra, arquitectura colonial Tu ilustre, digna y majestuosa Tu ilustre, digna y majestuosa Tu plaza es la más hermosa de mi Perú Eternas generaciones se lo harán Darán sus vidas perpetuamente como Belgar El misterio es buena, gloria, patrimonial Alequipa Alequipa Es revolución Cultura viva, historia y modernidad Obra maestra, arquitectura colonial Y nuestra linda, linda, mayor tribual La linda, linda, mayor tribual La linda, linda, mayor tribual La linda, linda, mayor tribual El misterio es buena, gloria, patrimonial Arequipa Arequipa Es revolución Sobre la chamba la piedra Un programa dedicado al rescate y difusión De nuestra identidad arequipeña Arequipa La linda, el padre El padre El padre Gracias por ver el video. Estamos en el programa del arequipeñismo sobre la chamba, la piedra y en nuestro segmento la nueva canción arequipeña. Don Anselmito Troncoso, ¿qué tal le han parecido las voces melódicas de estos niños que han interpretado con el espíritu arequipeño? Cabalmente viene usted don Carlos, es para quitarse el sombrero y da gusto pues que estos joros, estas guaguas estén principiando a trito pulmón. Como más antes se cantaban los yarabíes aquí en Arequipa, por eso felicitarlos fue también a sus padres que les inculcan en su torojma y en sus corazones estas cosas maravillosas del arequipeñismo. Y un fuerte abrazo bien catateado de alegría a don Marshall Valdivia y su señora para que sigan enseñando a los joros a principiar estas cosas maravillosas. Así es don Anselmito Troncoso y Gómez Sánchez, señor, señora, todo principio tiene su final. Soy Carlos Cahuana Cuba, quien conjuntamente con don Anselmito Troncoso y Gómez Sánchez, don Isaac y Ana en el sonido y control, hemos querido llevar una nueva edición de su programa del arequipeñismo sobre la chamba, la piedra. Y antes de retirarnos les vamos a dejar con una de las hermosas composiciones que le pertenece a don Héctor Gómez Rodríguez y a don Augusto Polo Campos, Arequipa la Brava. Sobre la chamba, la piedra. Nunca vayas a pensar que todo pueblo se vende. Arequipa es un volcán que aunque le faltara el pan, con dignidad se mantiene. Sobre la chamba, la piedra. El misti es un monumento, pero no todos comprenden. Su nieve es cariño y paz, pero adentro hay un volcán que grita con dignidad, Arequipa no se vende. Su nieve es cariño y paz, pero adentro hay un volcán que grita con dignidad, Arequipa no se vende. Glor y gloria los pedieron, toda la vida al ejemplo, con la dignidad hicieron. De Arequipa el primer templo, ayer nos trajo hoy bien, dejen de nuestro destino, bandera de juventud. Al Peñiquez y Agustinos, yo vi Arequipa decir, a la muerte dando el pecho, y en las calles y en los techos, resonó toda su fe. Y la injusticia se fue, y todo el mundo es testigo, que Arequipa le decía, nunca te metas conmigo. Sobre la chamba la piedra Viva nuestra gente, viva nuestra tierra, no queremos guerra, pero no nos tiene. Silla barricada, ya en mis tigrita consulada, Arequipa es brava, y Dios la bendice. Pinto y taladera, de la unza, igual que Villegas, de la unza, con su juventud. Llegaron al cielo, gritando que viva el Perú. Pinto y taladera, de la unza, igual que Villegas, de la unza, con su juventud. Llegaron al cielo, gritando que viva el Perú. Llegaron al cielo, gritando que viva el Perú. Llegaron al cielo, gritando. Arequipa, que viva el Perú. Arequipa, que viva el Perú.